En Torturita Quinto combate amateur de esta velada de boxeo sindical Boxeo sindical, dice el luchador Son rounds de dos minutos por uno de descanso, boxeo femenino Y tenemos en el rincón azul Llega Roxana, la sargenta Riquelme La sargenta Riquelme Rincón rojo Algo se traía Y termine la chuli Pinto Es arbitro de la inefable Alejandro No, perdón, Gustavo y Can Tres rounds de dos minutos por uno de descanso Y es el quinto combate amateur de esta velada Allí están la sargenta y la chuli Vamos a ver qué pasa Riquelme Pinto Se las ve con ganas Se las ve con ganas Pinto Está en el rincón rojo Segundo es afuera Primer round esperamos ese en la campana Aluminé La chuli Pinto De rojo y blanco la chuli Rosa y negro De negro y blanco, perdón La chuli Rosa y negro Para la sargenta Riquelme Allí está Quiere poner en orden la sargento Quiere hacer la veña y salir con todo Se ve muy fuerte la sargento La sargento parece que sí Con mejor línea boxística la chuli La chuli, mejor línea boxística La zurda en punta de la chuli para la descarga a la derecha Aprovechando su altura y trabajando de lejos Muy bien, como debe ser Como debe ser, no les permite entrar a la sargento Mientras no saque una recortada de Unitaca Vamos a ver, esto es pelea Esto es deporte Lance una ampulosa derecha a la sargento Queriendo llegar a la humanidad La chuli Me parece que la sargento tiene una granada en cada mano Una granada en cada mano Se vino con todo el polvoril la sargento Riquelme La chuli va a tener que hacer una pelea inteligente Inteligente Aluminés Pinto La chuli Para los amigos Es buena la derecha que tocó a la altura de oído Buena mano de la chuli Riquelme fortaleza Pero hasta ahora no puede llegar No puede entrar con ninguna mano la sargento Sale bien Con todo el cuerpo Dobla la cintura y lanza la derecha Como marca la ortodoxia del boxeo ¿No es cierto? Metiendo la cadera hacia adelante Exactamente Acomodando la rodilla como tiene que ser Afirmándose La chuli aprendió bien me parece Lo básico del boxeo Por eso hablamos de una mejor línea boxística Exactamente Meste la pierna izquierda Para quebrar la derecha Y lanzar todo el golpe con toda la fuerza El recorrido que hace el golpe Es mejor boxeadora Se la ve mejor boxeadora Es mejor El punteo también llega bien Ahí está el sargento No puede encontrar la línea No puede encontrar el lugar del resquicio No se lo deja La chuli Bien Hace buen visteo La hace pasar de largo Tiene buena cintura Buena traslación Ya ve cuando entra y sale la chuli Buen boxeo tiene La hace amarrar otra vez a la sargento Se la ve segura de lo que hace Segura Bien Bien El toqueteo Sabe cómo manejar Terminó el primer round De esta pelea Y aquí creo que no hay nada para discutir Y fue bien Segundo round Se la ve potente Riquelme Vamos a ver cuando encuentre una mano Qué efecto trae Porque busca Ahora salió a buscar la pelea Salió a prenderse A chicar la distancia Quiere meterse en la corta Lanzando la derecha en punta También te izquierda Pero sale Salió a proponer Salió a proponer Salió a proponer Pelea Riquelme Guapa Riquelme Va al frente Allí metió La zurda en punta Otra zurda que la repite Está cortando El tiempo Pero la zurda sale con derecha Es que va bien la mano derecha Están las chicas Bien Pinto allí Se amarra Quiere salir Sabe cuándo amarrar Pinto Sabe cuándo amarrar Y cuándo salir Cuando las papas queman Sabe Entiende El boxeo Allí está tocando Está más animada Riquelme Encontré una mano por allí Un boleado Que llegó a la cara Y eso lo animó A Riquelme Que se prenden todos los cruces Ahora Sí, la chulia La está dejando Trabajar un poquito Para poder Desgastarla Que se desgaste sola Y después poder Trabajar de contra Exactamente Allí está Ahí empezó a trabajar La dejó un minuto Trabajar Y ahora está trabajando Que haga el desgaste Para salir ella de vuelta Con contra Buena Ahí está La guardia izquierda De Riquelme Fue buena La punta La pera Llegó esa mano Para esa mano Estuvo trabajando Para esa mano Estuvo trabajando Dice Fabián La hizo pasar de largo Tercero Se va a la quinta Se va al tercero Scarfo dice Salúense Porque es el último rojo Como tiene que ser Vamos a ver Ahí salió La sargento Despedida A intercambiar golpes Muy desarmada Le tomó el gustito Allí está La derecha larga Que no llega Destino Es buena Es bueno El trabajo de la Chuli Y en la larga distancia Que es lo que le conviene Los brazos Siempre en punta La zurda Que abre la guardia La sargento Para descargar De derecha a derecha Que siempre marca Una diferencia La diferencia Que marca Por sentido común De lanzar la mano Y hacerla explotar En la cara De su rival Con un buen recorrido Con una buena estrategia Buena la performance De la Chuli La sargento se prende Pero ahora ha perdido La línea bocística Lanza una empurosa derecha Que no llega Porque da justo El paso atrás Tiempo está la Chuli La mira La espera Sabe que no va a llegar Da el pasito atrás Como tiene que ser Se está poniendo El mejor boceo Exactamente Poniendo el mejor boceo Nuevamente sobre la guardia Izquierda La mano izquierda Ahí trabajó Toda la noche En toda la pelea La Chuli Descargando El cross El boleado Y el recto De derecha Siempre abriendo Con izquierda Siempre en punta Esos son los golpes Que abren la pelea Que marcan La diferencia Fabián El jab El punteo Y van sumando Van sumando Van sumando De a poquito Van sumando Aparte Levanta el upper Que en distancia Bien cuando saliendo Ahí está Hizo el movimiento lateral Y lanzó a la derecha La combinó con la zurda Buen trabajo De la Chuli En este round La guapesa De la sargento Creo que no le va a alcanzar En este round Está castigando Quien se lleva el último Ninguna Las dos Sonó la campana Terminó En la quinta pelea Terminó El tercer round Terminó la pelea Y vamos a ver La tarjeta De Fabián Y uno además Tenemos un Un claro ganador Ganadora en este caso No hay La Chuli De Rincón Rojo Vamos Al fallo De la pelea Ganadora Por puntos En fallo Dividido Rincón Rojo En fallo Dividido Fallo Dividido Chuli Pinto Aluminela Chuli Pinto Se ha premiado Lo que decía Por allí En fallo Dividido Si